Ahí haremos esta operación, así que primero, así como está no se pueden ni sumar ni restar porque son raíces diferentes, ¿verdad? Listo, una forma sería que el número que esté acá debajo, irlo descomponiendo, ¿de acuerdo? A ver, lo que vamos a hacer es eliminar la raíz cuadrada que esté debajo, así que para eso primero acá Copiamos, todo igual, así el 1 y el 3 Multiplicamos arriba y abajo por el que esté debajo, en este caso por 3, así Y acá también, a los dos tiene que ser para que no se altere nada De la misma forma por acá, es un medio, así que por 2 y por 2 porque abajo había un 2, ¿verdad? Listo, más, acá también haremos lo mismo, ¿sí o no? No, ¿por qué? Porque abajo ya tiene raíz cuadrada exacta, raíz cuadrada de 4 es 2 Arriba sí se queda con su raíz porque no es exacto, ¿de acuerdo? Ojo, ahora Abajo, a ver, 3 por 3, 9, ¿verdad? Abajo 9, y 9 sí tiene raíz cuadrada exacta que es 3 ¿Y qué quedó arriba? 1 por 3 que sale 3 Menos, y acá lo mismo, abajo 2 por 2 es 4 y raíz cuadrada de 4 es 2 ¿Qué quedó arriba? 1 por 2 que es 2 Quedaría así, ¿verdad? A ver, ¿quién con quién vamos a sumar? Raíz cuadrada de 3 con el raíz cuadrada de 3, ¿verdad? Pero, ¿cómo así? A ver, los voy a colocar juntos para que se vea más fácil, ¿de acuerdo? Vamos a colocar esto O sea, como que los voy a agrupar Y acá lo dejo al que era el diferente Ahora, ¿cómo se suman fracciones? En diagonal, multiplicas acá 2 por raíz de 3 2 raíz de 3 Más 3 por raíz de 3 3 raíz de 3, así En diagonal, ¿cuándo es suma o cuándo es resta? Ahora los de abajo, 3 por 2 es 6 ¿Qué queda arriba? 2 y 3 se pueden sumar porque tienen raíz de 3 igual a ambos, ¿verdad? 2 más 3 sería 5 Con su raíz cuadrada de 3 sobre 6 Y no olvidemos ir bajando a todo lo que va por acá Y listo, entonces esta sería la respuesta final Entre ellos no se pueden restar porque acá tienen raíces diferentes Fin